Hola, hoy vamos a ver cómo conectarse a Wi-Fi en el Samsung Galaxy M33. Deslizamos hacia abajo dos veces la barra de estado, de ese modo entramos en panel de control, son esos iconos que podéis ver. Sujetamos el icono del Wi-Fi, que ya está activado, pero si no, va a aparecer esa parte de Wi-Fi, y hay que pulsar ese botonito para activar el Wi-Fi, el dispositivo está buscando todas las redes de internet, todos esos Wi-Fi que están alrededor, y elegimos un Wi-Fi para conectarse, ay perdona, no, 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 ese, ese, y tenemos que introducir la contraseña. Bueno, pulsamos al conectar, vemos la información conectada, volvemos, en la barra de estado también vemos que, primera cosa, el Wi-Fi tiene el color violeta, significa que está activado, y segunda cosa que vemos es el nombre del Wi-Fi que se ha conectado con ese teléfono, pues eso significa que el internet funciona. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!